Cuando no tienes estudios, la vida es más difícil. Hay que esforzarse el doble. Pero por los hijos vale la pena cualquier sacrificio. Lo importante es no rendirse para que ellos tengan las oportunidades que yo no tuve. Con la propuesta de Alejandra Barrales para estudiantes, ningún joven de preparatoria y universidad dejará la escuela por falta de recursos. Estudiantes viajan gratis. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.